Hablarles al corazón y hacerles ver que nuestra fe es una fe en práctica que se manifiesta en hechos concretos. Lo único que quisiera decirles es que cuando llega el Espíritu Santo acontece que las personas llenas del Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas. Y lo que pasó ahí es que se congrega la multitud. ¿Y por qué tenemos menos católicos? Porque eso es lo que dicen las encuestas. Por una razón muy sencilla. Porque no hemos acogido con toda la fuerza el Espíritu Santo y sus consecuencias. Porque si acogiera con el Espíritu Santo como lo hacen ellos, vendría gente de todas las naciones. Se golegó la multitud y se llenó de asombro. Y sucede que muchas veces las personas alternas a nosotros, empezando a mí y a todos, no suscita asombro. Tenemos que suscitar asombro. Y después, con gran admiración y estupor, decían, ¿acaso estos hombres que hablan o son todos grandeos? Creo, hermanos y hermanas, que es tremendamente importante este hecho. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos si con nuestra palabra, con nuestro acto, suscitamos o no asombro. Y si nosotros hablamos con admiración. Porque podría suceder que decimos que tenemos fe, puede suceder que nos guste reunirnos, cosa que está bien, pero sucede que tenemos a una tía abandonada que no la vamos a ver, tenemos a un vecino que está frustrado que no le preguntamos si necesita algo. Nada sucedería más admiración y estupor si cada uno de nosotros, en vez de amar a toda la humanidad que nos cuesta nada, amemos al lógico, al que tenemos al lógico. Eso es lo primero. Una fe práctica, que se juegue en la vida cotidiana con el prójimo. En ese punto lugar, todos sabemos que hay muchos proyectos políticos, proyectos políticos de toda índole, de toda índole, muchos proyectos políticos, que entre ellos quieren llegar a los lugares donde se toman decisiones. Y nosotros creemos que es bueno eso, porque así se conceba la democracia. Pero nunca tendremos una sociedad ideal si excluimos a Dios, porque el Santo dice, Señor, envía el Espíritu y renova la paz de la tierra. El cambio más profundo va a vivir si nosotros acogimos el Espíritu, renovamos nuestra vida y renovaremos la paz de la tierra. Ayer estaba en una parroquia confirmando y reflexionaba que por qué nos tratamos tan mal. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, yo también, por supuesto, habremos recibido malos tratos, humillaciones. Incluso nosotros también a veces hemos maltratado a alguien, hemos humillado a alguien. Y uno dice, ¿por qué, por qué, por qué? La razón es muy sencilla. Porque no reconocemos en el otro templo del Espíritu Santo. No se olviden que somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. San Pablo dice, no soy yo quien vive el Espíritu, quien vive en mí. Piensen en alguien, si sucede, no sé, tal vez aquí no pasa, alguien que les caiga mal. Piensen en alguien. Si es que pasa aquí, imaginen los que a un hombre, a mí. Cuando lo vean mañana, digan que es un templo del Espíritu Santo. Cuando lo vean pasado mañana, díganle, el Dios vivo, Jesucristo, a mí tener. Lo vamos a mirar de otra manera. Lo vamos a matar de otra manera. Y así vamos construyendo la civilización del amor. Y a veces cuesta, pero tenemos que vencernos, porque Cristo ha vencido la muerte, empezando por nuestra propia muerte. Otro concepto importante en estas cartas maravillosas de San Pablo, lo más probable es que todos nosotros creemos que vivimos aquí porque quisimos. Jesús es verdad, pero no es probable. Nadie puede decir Jesús es el Señor si lo está impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los impulsó, a mí también, a venir. Es un impulso misterioso y yo les aseguro que no hay parte más importante, no hay lugar más importante que estar hoy aquí alabando al Señor. Porque Dios Dios nos impulsa. Hay una carta que se llama La visión del Redentor, escrita por San Pablo II, que dice que antes que llegue un misionero a un lugar, el Espíritu Santo ya obró sobre esa persona. Mire que cosa más importante. Y por último, en el Evangelio, me quiero quedar con esto. Jesús llega, Jesús está en medio de nosotros, ahí está Jesús. Y Él nos muestra las manos y el costado, heridos por el pecado, por la mentira, por la injuria. y la presencia de Jesús muerto, crucificado, resucitado de lo que se le amanece, suscita en las personas que están ahí alegría. Se le da una alegría cuando viene al Señor. Que nadie, a pesar de todo lo que pasa, nos rompe la alegría. Porque la alegría no es nuestra, la alegría es un don de Dios que viene en virtud de que Él está en medio de nosotros, que nadie nos va a separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y según su promesa, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Los papas pasan, los asumiscos pasan, todos pasamos, pero Jesucristo queda ayer, hoy y siempre. Fui a una parroquia, una iglesia que cumplía 400 años y les dije ¿cuántos presidentes han pasado 400 años? ¿Cuántas personas, obispos, sacerdotes, cuántas? que ahí está la parroquia, presencia de Dios en el mundo. Y después, Jesucristo nos trae la paz. A veces, algunos creen que la paz se construye con equilibrios militares. yo tengo, tú tienes, yo tengo, tú tienes, tú me ataste, tú me defiendes. No, la paz nuestra es un don de Dios, es un don de Dios y como todo don, se convierte en tarea. y construimos la paz con nuestra vida, una vida entregada a los demás y sobre todo una vida dedicada a la justicia, porque la justicia es la condición de posibilidad de la paz. y por eso que nosotros no hablamos de política. Pero nuestra vida es política porque toca el bien común. Y si todos los católicos tuviésemos la actitud de reconocernos amados por Dios, la actitud de saber que está en medio de nosotros, la actitud de saber que generamos la conexión con lo que hacemos, tendríamos otra ciudad, tendríamos otro país y tendríamos otro mundo. La fe no es separada de la vida. La fe te da un sabor a la vida distinta en la salud. que la transforma. Por eso es tan importante que entre nosotros tengamos una actitud más activa en la oración fundamental, en la vida espiritual y en el servicio al prójimo. Muy agradecido de estar en medio de ustedes, que nadie le provee la alegría que viene el Espíritu Santo. Y agradezco que me hayan invitado Fernando, mi tocayo, agradezco también la presencia de la inclusividad y los sacerdotes que nos acompañan y a él le damos otra victoria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos amén. 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 Desde el Señor a los impuestos, a la vez de la tierra, a sus colores y a las mortas, y a las mujeres, que ha aceptado la derecha de tu Padre, por todo Dios, que tiene que la derecha de pagar un maldito de amores, que tiene que vivir un santo, en la sangre de Dios, que es la gloria, en el mundo de los santos, en el mundo de los pecados, en la sucesión de la gloria, en el mundo de los pecados, en la sucesión de la gloria, en la sucesión de la gloria, vamos a orar por la fuerza y el poder que nos da el Espíritu Santo, nuestro gran intercesor ante el Padre y del Hijo. Oremos. Por la iglesia, para que el Papa, los obispos y todos los pastores sean iluminados por el Espíritu Santo, para que conduzcan al pueblo de Dios por la senda de la salvación, roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por nuestras comunidades, para que animadas por el Espíritu Santo, permanezcamos atentos y acompañemos con la fuerza del Evangelio, los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres y mujeres de todo nuestro tiempo. roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por todos los pueblos y razas, en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, nos conduzca hasta la verdad plena, roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por la renovación carismática católica, y por todos los que nos acompañan, para que el Espíritu Santo continúe conduciendo la insuficción evangelizadora, dándole testimonio de Jesús y su Evangelio. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y válidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor, y que vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por los jóvenes, para que guiados por el Espíritu Santo, puedan responder con generosidad a la llamada del Señor a la vida religiosa y sacerdotal. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por este año, dedicado a la oración, para que crezca en nosotros el amor por Jesucristo y los hermanos. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Por los que sufren todo tipo de enfermedades, para que el Espíritu Santo les dé fortaleza, para sobrellevar sus dolencias, con la esperanza de que el Señor los acompaña con la fuerza de su Espíritu. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Oremos por cada uno de nosotros para que el Señor nos fortalece la fe, la esperanza y el amor. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Tu Señor, que por el exceso y mucho más toda la vida, recibe nuestra alza, por Jesús y con María. Con tu asiento y participamos de las ofrendas. Señor, nos acercamos a cantar para entregar a través de estas ofrendas nuestras vidas y nuestros esfuerzos y los anhelos que están cimentados en la esperanza de la vida eterna que nos promete. Y ofrecemos, Señor, las postias, estas formas que serán consagradas y transformadas en tu cuerpo. Queremos consagrarnos para que transformen nuestros corazones y seamos el alimento de tu amor. Te presentamos el vino que con un esfuerzo, cuidado y esmeralda alcanzamos la madurez para ser consumidos. Este vino que se transformará en tu sangre de Señor. Te presentamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!